Termina el año y toca hacer balance antes de comerse las uvas. ¿Cómo han vivido los ciudadanos este 2022? Fatal, fatal. Fatal, muy mal. Regular. Fatal. Este 2022 bien. Muy mal, este año muy mal. Pues yo peor que él. A Dios me ha respetado la salud. Además nos lo están poniendo todo mal, todo mal. Contento. El gobierno. Está la cosita así un año un poco complicado. Todo es una porquería. Pero bueno, nos quedaremos con lo bueno. Relativamente bien. No valen para nada. Porque a mí me entraron en mi casa. Se llevaron todo lo que había. Unos ladrones. Y la única suerte que tuve es que no se quedaron. Están viviendo del pueblo. Voy a cumplir otro año más. Pero peor que este, ninguno. Porque soy optimista. Tengo gobierno comunista. Me gusta ser relativamente feliz. Ya estamos aquí. Me hace falta mucho. Hay que conformarse con lo que tienes. No, no, no. ¡Gracias!